Bueno, volvemos Voy a hacer una misión corta ahora La única corta que tengo y de aprendiz Porque me interesa personajes que tengo a nivel 1 Llevarlos hasta nivel 2 ¿Vale? Para que suban un poquito Bons que sube enseguida El... El del esfuerzo Bueno, va aquí Perfecto Que hace un montón de daño con esta Con esta y con esta Zona de inspiradora, quita esfuerzo Y esta quita particiones Este personaje es buenísimo Lo tengo que empezar, Luna Y Perrico de Lobo Que no sé si De tercera Sí Sí, puede ser de segundo Va a ser de segundo, aunque Tiene unas habilidades que me gustan muy poco Se las tendría que cambiar Ah, no, mira Puedo hacer este Hemorragia, vale Voy a quitar esta Defender aliado Voy a poner esta, vale Perfecto, perfecto A Perrico también lo sube Lo llevo de segundo A ver si consigo llevar a estos Subirlos A Luna no conseguiré Pero a nosotros sí Como vais De Buscarle el bicharraco De las Quien tiene El de No recuerdo Quien llevaba Debe ser uno de estos No Debe ser de Sin el que lleva Sí Vale Desarce de él De poco no voy a tener espacio Para los Para los de esto Dicen que frente Bueno A su salvación De la Que hace tú Al de las trampas Y el de hacer De esto Tú llevas dos Tú llevas este de Buffon Más dos A crítico Y a ver Lago y viento Ahora mismo no me interesan Las cinco habilidades A distancia Este se lo Esto se lo tengo que meter Al Al Mira de hecho Se lo voy a meter ya A Maihen Este Más cinco Producción habilidades A distancia Le resto una velocidad Pero Casi todos sus Volpes van a ser A distancia Además No le resto De lo otro Tú llevas las dos Más dos De velocidad A los diez años A los diez años A los diez años No sé por qué La tiene esta No sé por qué La tiene esta Tampoco es necesario Te voy a poner otra cosa ¿Qué velocidad tiene? Siete Y evasión Quince Te voy a dar este Más cuatro evasión Menos una velocidad Por ejemplo Te voy a dar este Venga Te quito uno de velocidad Pero Te meto mucho vacío Ahí estamos Provisión Dos galletas De perra A ver si me acuerdo Usarlas Diez aquí Como siempre me sobran Pero Dos llaves Dos palas Voy a llevar menos comida Ocho Voy a tirar de curar Tú ¿Qué habilidades tienes? Tienes todas las de curar A tope Sí, ¿verdad? La de curar Y la de curar A ti mismo Tienes las habilidades chulas Vale Ocho de comida Mira Nueve Por si acaso Me ocupa otra Otra de esto Ocho Venga Es misión corta Pala Llevas dos Unas vendas Unas vendas Un momentito Una de esto Y una de esto Venga Yo te sé suyo Venga Comenzamos Ahí vamos No me fijo Si son tácticos 90% de salas Y salgo ¿Dónde he salido? Aquí Bueno pues por arriba Sala de batalla Primero Venga Libros Libros Hazlo tú Venga Nada interesante Trampa 60 115 80 60 Y me lo vas a intentar tú Para quitarte el estrés Aquí hay un hombre Se con un 80 Vale Casi Queda un 0 2 3 Pillamos Y a la batalla A ver que nos ha lanzado Qué suerte Es que es de ver más Hostia Por qué me pega Tiene todos los suyos Más de la ciudad Que los míos No he tirado sorpresa Pero Qué festival de leches Me has metido Tío Pero qué festival Me has metido Me voy a gastar Me voy a gastar la meta Qué salvaje Es el que tiene 15 de vida No, me voy a quitar Ahora entraba uno Tú estás aquí Hago ya la delante 3 Sí, por qué no Venga, adelante 3 Y en la siguiente Vale Menos 23 daño Menos 12 procesión Y aquí menos 12 procesión Y tú Elborragia a todos Este va bien Contra bestias Más 20 frente a bestias Más 70 frente a señalado Pero aquí nadie te señala Tira contra bestias Venga Vale Y tú La apoteosis ninja Este Pues iba por los 3 primero No Ah, por este Que tiene 21 Buenísimo 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 La ruche Este es su mano bestia Y este es bestia Casi ya sobre este Venga Bien 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 Que podría curar Yo creo que Yo creo que Sí, venga Te voy a curar Venga Veinticazo Pero es el que no vas a poder llegar Pero bueno, elimina estos dos Estás todavía con el Eh, menos 40 de evasión Bueno, quitas 3 Ya tengo muy poco Ya tengo muy poco Tranquilamente 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 El camino está aburrido El camino está aburrido El camino está aburrido Un gran día Un gran día Un gran día Pero un gran día No es igual Venga Bueno, iremos poquito a poquito. Vaya. Dos puntos postornos ya. Y ya no tengo que arreglar. Cuando acabes comerás. Hostia, dos trampas. Qué puta. No me hace patrullar en el lugar. Cuando había dos trampas. Qué grande es. Esto me va a dar comida. Creo que si lo purificaba con hierbas. Vamos a mirarlo. Creo que sí. Le metía hierbas a esto. Está aquí. Con hierbas. Vale, con hierbas. Tengo una de hierbas. Tengo tres hierbas. Tengo tres hierbas. Venga, dos. Entonces. Ya que voy solo de comida. Sí, hombre. Aquí. Quiero que comas. Vamos a poner algo. Tú también vas a comer. Tú. Cambiate posicion con este. Y venga. Ahí vamos. Que poco acostumbrado que estoy ahí la ciega. Venga, volvemos. Acabamos muy bajos, mire. De estrés. ¿Por qué no me están saliendo? Ahora, a ver qué va a hacer. Arruya. Bueno, no, la siguiente la tengo explorada. Ir aquí, venga. Ahora sí. Carro. Vamos a pillar más comida. Sí, vamos. Aprovechando... No, 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 no. No, no, no. Es que ya, es que voy a comer comida. Ya está lleno, hombre. Bueno, pilla las que puedas, las puedes pillar todas, pero no nos seguimos. ¡Hombre! Te voy a comer comida. En el laberinto tendría que fijarme que hay mucha comida, que no hace falta seguramente llevar cuenta. ¡Vale! Pensaba que ya no ibas a hacer más patrullas. Vale, dos alas vacías, con objetos. Pilla. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ponte aquí y pilla aquí. ¿Esto con qué era? Vamos a ver. Trico, 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 trico aquí. Con agua bendita. De uff. No me interesa para nada, no me interesa el agua bendita. 33% un positivo. 25% estrés. Dice el negativo, nada. Lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo. La luz. La promesa de seguridad. La luz. Lo que voy sobrado, eh. Vengo una batallita aquí y dos batallitas seguidas. Lo voy a tener. Aventura corta, eh. Esto. Esto. A ver. Lo señalo en los huesos estos con holy water. Lot por dos. Creo que tengo. Lot por water. Venga. Vale. Vale. Mierda de comida, eh. Hasta los huevos de comida. En pacharico me tienes. Vale. 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 ¿Ves uno? Nada del pacharico. Parece que tienes sangre sin parar. Venga. A ver. ¿Sabes por qué hay uno de estos? A ver. Alguno de estos debe ser antiriento. O un rollo de estos. Un rollo de estos. Un rollo de estos. Un parasita al lado de los dos. Porque se doy un rollo de los dos. Un sarces de sangre. Pues no se señalico, salimos, en esta sala y luz porque hay batalla, bien, bien esa compresa, no voy a cascarme al ir para delante, este no hace avance, venga esto, es un buen ataque este, sin moverte de aquí les metes dos hemorragias estos dos, dos puntos, dos puntos, perro frente a bestia, vale, dos puntos y te queda de vida, un punto se está muerto, perfecto, a este le voy a meter, a este, exacto, y tu vas a intentar matar al segundo, vale, se te va, siguiente turno, que tienes, 65 contra el estrés, voy a tirar el Q, bueno, el rayazo, y tu ya, no, este es para el segundo, bueno, pues esto, venga, el marcarme, crítico, que derma va, más de daño por el foco con estas montas, mira, que vamos a hacer, mira, que vamos a hacer, cogen, papelitos, dos, perfecto, y una antorcha, perfecto, y tu, un punto por cinco rondas, voy a ser crítico, vale, pero come, 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 vale, vale, ya le vas a perder un poquito, vale, pues como van, estos papelotes, he hecho con una antorcha, quito una de esto negativa, de verdad, que bueno, a ver, que negativas, a ver, que tienes de negativo, porque hayas aprovechadas, mira, usted tiene dos, solo, pero diría bien restar algunos, usted también tiene dos, mira, a los que tengan, a los, están bastante bien, mira, estos solo tienen dos fuertes, a ver si le he quitado una de las fuertes, sí, menos este, cualquiera de los otros, ahora voy a ver cuáles, espera, un segundo, que pongo este tercero, voy a ver cuáles de las fuertes, esta tiene, por si acaso, eh, si los peces están por debajo, se hace más esfuerzo, tú no, miedo a los Eldricks, más quince daño, menos diez, lo mismo esta, se puede quitar una buena, menos uno crítico, esta no me importa mucho, tú, vas a ser, el que, hagas este, por una torreza, me ha quitado la, la pequeña, pero bueno, he tenido un terreflejos eliminada, vale, tengo batalla aquí, ¿qué quieres comer? o estás y no, un punto de ruta, 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 me quedan cuatro en tontas, eh, esto no voy a tener agua bendita, ni nada, a ver, este me voy para adelante, menos, menos, doce precisión, y yo más hece de velocidad, venga, y tú, señalas, 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 sí, 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 por facilidad, señala este para la siguiente, y epa, vale, 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 a turnen, a este que es el único que no ha tirado, a ver si así, no ataca este turno, cojonudo, tú vas contra este, no, vas contra el segundo, el, el quiere ir a contra el primero, vale, vale, a por este, arco esto, bueno, beh, lo han metido un poquito eh, Venga tanto Que vas a curarlo Usted también está un perdedor Vale Quieres acabar con los dos Bien 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 Cambiante con esta No me hace falta Venga, quita el esfuerzo Junto Acaba con esto As the fiend falls A faint hope blossoms Ura Bien 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 Perfecto Bien 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 a la delante 3 esto es a tope no puedes aturdir hay buenas cosas hostias el rayo No es, no es... Un agua vendida. Me parece que este altar, no, este altar, más 100 de bufada sin nada, eh. Nada, 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 nada. Bueno, tío. Bueno, si voy a meter a este, eh. Que quiero, y que no quiero, el oro, lo puedo coger tranquilamente. Este también lo puedo coger, por suerte. Tú, ya vas a meter el dom. Y este bufa, que te bufa a ti, que te quites lo malo, venga, vale, curado y tienes resistencia al tope de todo, tú, ves el tercero, venga, nos quedan dos alas, vamos bien, y no hay más batalla, una sola batalla más, aquí vamos ya por ella, vamos a empezar la conciencia me han señalado a este, a este porque no llega, a ver, tú el antídoto primero, y además va a ser un punto hueso del perro, nunca me acuerdo, vale, más 50 daño por torno, más 15 precisión, y ahora, ataca al último, un punto por torno, y a este le quedan 5 puntos, muy bien de salud, tiran el rayo a este cabrón, metele al 21 puntos y 9, metele a este, que bien, que ha fallado el mundo, tiene la merma de menos 12 de precisión, claro, este tiene una precisión de saque, y me lo dice, venga, va, revienta, cura del perrucho, ups, va, casi, ni te han hecho daño, estos tengo 3, esta rostra hay dos que se pueden curar ellos mismos, para que, triumphant pride precipitates a dizzying fall, ya está, me acuerdo, esto no se solucionaba, cómo iba esto, con una venda, dinero, si no, 40 de dinero, 40 de salgar, nada, vamos muy bien de salud, creo que no tenemos vendas, estamos muy bien de salud, nos arriesgamos, vamos, 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 vamos Bueno, vamos a ir a la última sala, porque hay un objeto aquí, a ver si es algo muy interesante. Vamos a dar todo. Venga, a ver si tres vamos los majos. Libros, libros. Vamos a arriesgarnos, tirarnos lejos, para bien o para mal. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Y nos vamos para casa. The twisting tunnels seem a little less impossible. Bueno, no está mal. Vale, tres suben a nivel dos. Perfecto. Y vosotros dos, a ver si os sale cosa buena o mala. Cosa buena, más 5 evasión, cojonudo. A Bons y a Perrico. Venga Perrico, portador desgarrado. Menos 5 daño de habilidades cuerpo a cuerpo. A ver. Maygen ha recibido, vale. Ya no tiene mal humor. Bien, si eres nivel dos, tres son nivel dos. Perfecto. Que me trae la caravana. Me tendré que quedar un anticuario, porque es el último personaje que no tengo. Dos fuera. ¿Qué misiones tengo? Una de aprendiz mediana, no está mal. Una de aprendiz mediana, no está mal. Una de aprendiz mediana, no está mal. Una corta de aprendiz. Una de mediana de veterano, no es más riesgo. Creo que me hace subir, ¿eh? Y hay dos monstruos, tengo. Debería irme dentro de poco a una de monstruo. Vamos a ver, vamos a ordenar por estrés. A poquísimo estrés, no, no, ni los voy a llevar a nadie. A ordenar por nivel, así ahorro pasta. Los veteranos se quedan parados. Para que encuentre una corta para ellos, no me atrevo a las medianas. Y aquí ya tengo nivel dos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vosotros ya podríais, y yo digo que ya casi deberíais. Puedo subir las armas. Abaste, le puedes subir las armas a dos. Puedo subir, no sé, las subo segurísimo. Y ya debería hacer un roster para irme. O subir a esta nivel dos. Ok, yo creo que esta mira, así podrá, puede, no hace falta. Voy a ir a por un bicho. Voy a ir a por un bicho. Voy a ir por el cerdo. Vamos a ver con que voy. Si que le voy a subir. A Rian le voy a subir su arma para que haga más daño. Esa es madura. Qué bueno esto, seis, diez. Y le subo una velocidad. Esto lo haré, lo haré. Las armas a tres se las subiré a los de nivel alto. Yo creo, mira, Mayhem. Para el porcino pondré a Bones de primeras. Yo creo que a la sanadora y a este. Y de segundo. O me pongo a este. Pues este tiene, este tiene más habilidades. Tiene una de sangrar, no? Ven abierta. Dos puntos por tres rondas. Y menos venta resistencia a la hemorragia. Pero solo los dos primeros. Podría quitarle, esta es buena. Tajo perverso. Quitárselo y este nunca utilizarlo para pegar tajos. Y utilizar, y utilizar las habilidades de distancia. Podría hacer eso. Porque así el, 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 el porcino. Este sangra, este también tiene sangrar. Tendría que ponerle sangrar, que es este de aquí. Sangra segundo y tercero. Podría intentarle acumular de saldar alguna. Ahora. Y este para dar el golpe final. Osea. Tendría cuerva de primera. Que flojeta. Uno que pueda, uno que pueda bufar negativo. Bueno, en la siguiente lo miro. Necesitaría uno que pudiera bufar negativo al, al gorrinote. Ehhh. Lo dejo aquí. Ehhh. Bueno, no lo dejo aquí. Me la juego y la hago ya. ¿Por qué no? Si me la juego. Tengo alguno de nivel 2. Que tenga alguna habilidad. De marcar o desmarcar. Este tajo no. Es que se le estoy poniendo a distancia. Y aquí lo importante no es el daño que haga, sino el... No. Esta. Esta intimidación. Este lo tengo que llevar por cojones. Porque hace un... Le quita al feo de un 23% del daño. Que es importante. Que... 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 Quienes me voy a equipar. Si voy a por el porcino. Si voy a por el porcino. Si voy a por el porcino. Si me porcino. Que me voy a llevar. A vos. Para quitarle daño. A cuerva de segundo. Para hacerle sangría. A cuerva de segundo. Este que se cura. Tengo muchas colaciones. Acoso de perro. También para hacerle hemorragia. Que tiran todas las posiciones. Y de ultima la sanadora. No se si voy a tener suficiente pasta. Yo creo que si. Las sangrillas hay que tener cuidado. Si. Esta hemorragia no va a funcionar. Porque hay agua... Con el cerdo sale un bicho al que no puedo tocar. Pero bueno. Con este. Y los huesos. Le puedo intentar hacer daño. Señalar no la necesito. A tu ruido no creo que pueda ahorrar. Le da al héroe más quince de evasión. Señalar. Ah bueno. Este hace daño frente a este. Y frente a señalar. Así que este combo. Es bueno. Este de hemorragia. Que tengo. Suelta al perro. Patrulla. Suelta al héroe. Reduce el esfuerzo en 20. Curar heridas. Vamos a ver. Que tienen de acampada. Curar herida. Reflexión. Suelta al héroe. Suelta al héroe. Suelta al héroe. Y todos los compañeros. Reduce el esfuerzo. A ver. A ver. Este. Este. Es para quitarles de esto a cambio de. Tu que tienes. No. Ya has visto. Tienes muy poco. Hay alguna habilidad acampada. Una habilidad de bufo. Deleitar. A ver. A la esquita. Joder. Este es malísimo. Menos 5. De precisión. Menos 2. De velocidad. Reduce el esfuerzo en 20. Joder. Es malísimo. Este. Este sí. Este es bueno. Y este también. Críticos y tal. Y este tienes algo bueno. Esas habilidades de acampada. No son muy buenos. Pues bueno. Ahí voy a ir con unas habilidades de acampadas. Un poco chunga. Vamos a ver. Los ítems. Frente. Frente humano. No. Tengo algo frente a bestia. Asesino de bestia. Este que además. El cerro tiene que ser bestia. Más 25 de daño. Más 25 de daño. Menos 10 puntos de salud. Más 25 de daño. Y más 20 de daño. Es por esfuerzo. No. No sé. Más 15 de daño. Y este que basión tiene. 15. Más 15 de daño. No. Este no. No hace. Perro debe ser a distancia. Más 4 basión. Menos 1 velocidad. Teno. Hvt. Más 4 minutia. Este ya tiene hemorragia. Mas 20 de daño. No. No te voy a poner nada casi. No te voy a poner nada, chico, te dejo así, tú tienes estas dos, tú tienes estas dos, le puedo poner esto, le puedo poner esto y busco otra cosa por el avistad, te pongo más dos velocidad, más quince daño, ¿vale? pillas un poco más de esfuerzo, tú tienes más diez puntos al menos de velocidad y más treinta de habilidad de hemorragia, yo sí que tirarás hemorragia, y a ti bestal te voy a poner algo más, este la bestal, más ocho en primera ronda, más uno, sí, sí, este, este es buenísimo, más ocho velocidad en primera ronda y más uno después. Venga, chicos, os la jugáis, vamos a ver qué nos darían, si dan sello de mártir, más treinta y cinco daño a las puertas de la muerte, más nueve típico puerto, más dos resistencia a golpes mortales, por los tamales para niveles altos, venga, provisión, que tengo monedas, venga, suerte, suerte, ahí vamos. ¿Todo bien cogido? Sí, creo que sí. Dos de perro, una de hierbas medicinales, acordaros de utilizarme, he de acordarme de utilizar el perro. Tres ventas, tres llaves, aprovechamos que tenemos, coño. Este se puede curar a sí mismo, este se puede curar a sí mismo y este puede curar a los demás. Tengo otras personas que son curaciones muy potentes. Tres palas, tres infecciones, tres agua bendita, otra hierba, tres infecciones y comida. Bueno, vamos a dejar muy poca cosa, eh, muy pocos slots vacíos. Venga, es un laberinto y demás, venga, vamos allá. Es una misión larga esa, eh. Voy a llevar las doce. No voy a tener slots para nada, pero bueno, comenzar. Ahí vamos. Este es el que pega más fuerte. Este es el que pega más fuerte. A ver si nos salimos. Es matar al artícipe por fin, ¿no? Hostia, qué. Qué cosa más rara, eh. Batalla, no batalla, no batalla. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí primero. Objeto y batalla, para que las trampas me quiten estrés cuando lo necesite. Venga. Vamos a ir de aquí. Venga. Me voy de antorchas ocho siete. Tato vacío. Segundo ítem, una antorcha más. Sí, la cogemos. Mira, lo tenemos en la primera sala. Aquí la misión es cargarnos al jefe, eh. No ser más maravilla. Mira. Esta yo creo que es la batalla del monstruo final. Puede que sea esta. No, no, no lo sé. Bueno, batalla con tesoros. Vamos a tirar aquí de momento. No, no debe ser la del monstruo final. Caja. Venga, reliquias. Aquí tiene que haber una trampa. Trampa. 80, 125. Venga, que tú eres el que además tienes estrés. Perfecto. No me cojas. Ay, ay, ay. Estoy haciendo aquí. Perfecto. Primera batalla. Primera batalla. A ver. Estos tiran enfermedad, eh. Estos huevones. Mira, me voy a hacer curarme a mí. Joderte la vida, tío. Mola mucho este rayo, tío. Uh. Hemorragia. Hemorragia. Mejor. Más 20 frente a bestia y más 70 frente a señalador. No. No. Si tenemos hemorragia, porque esos también tienen hemorragia. Vamos a hacer cómodos hemorragia. Y epa. Oh, me ha metido una enfermedad. Qué mala leche. El sucio este. Dos puntos. Dos puntos. Bueno. Intimidación. Es que no me vale la pena. Talla doble. Menos 22 daños. Curo dos puntos. Es que la hemorragia se la va por el primero. Pero venga. Acaba con este. Bien. Maintain the offensive. Qué oscura. Hay el estrés, eh. Está pegando fuerte. Tú no puedes meter. Bueno, pues curate, tío. Espera. Tres. Tres. Venga. Nos cascamos una. Ficuras. Tres. 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 Primera fila cascara ulti, voy a ver si me pongo a esta de primera, que lo busco, me interesa mas meterme a esta de primera, acaba con este cabrón, Más 4 prisión menos una diversidad, llevo alguno con alguno, pero no, aquí llave, venga, llave, 3, perfecto, solo te caben 3 por esto, que cablo nada, ya voy lleno, a ver que buena patrulla, mira, aquí esta el monstruo, cuantas batallas eh, cuantas batallas, batalla aquí, batalla aquí, no te voy a ir por aquí, venga, y tengo una batalla solo empezar, veintisiete, veintis Tiene 4 puntos No, ni más 10 No, ni más 5 Creo que es bueno Cura Cura todo Cura todo Qué bueno Cura todo 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 Voy a poner dos escrituras, voy a tirar este, más corta profesión menos una velocidad, voy a tirar este, y estos también voy a tener 50 de oro, al momento los 50 los tiro, ya me apañaré, venga, seguimos avanzando, a ver si vamos a acabar mal de, voy a ir para batalla y objeto, venga esa sorpresa, no aturbo aquí, bueno si aturbo solo con esta, mira esta, vale, perfecto, estos son humanos, adiós, y ya no has escaped tiene un odio. Dojo tes 10 por 185 por 185 por 185 por 186 por 187 por 186 por 186 por 186 por 186 por 186 por 209, voy a tirarla a esta pasa que tiene dos puntos y pierdo un punto por esta tendida venga, ahí está si, esta es como great is the weapon that cuts on its own este hace hace poquito pero aturde y con los otros dos he de encontrar un hueco para el dinero lo necesito vamos a tirar esto y tenemos que pensar en ir gastando oro y tu, por eso no te cojo los hacks laden con loot son often low on supplies vamos a seguir seguimos recto y luego vamos por aquí vamos a controlar el peyote que creo que vamos bien de estrés vamos bien bueno el del perruche vamos aquí el del perruche se va a quitar ahora un poco de estrés con la trampa no me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche que torpe que soy que torpe que soy a ver venga pelea de salud vamos bien aturde 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 bestia no bestia no leches bestia y esto esto es llevar al revés no pasa nada a ver tú que tienes tres puntos tú eres un punto por dos rondas haz el doble que vuelve a insistir en esta vaya mierda no 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 enferme mierda Tú cúrate, tú cúrate cargándote a esto, no me aviento a este, esta la tengo que llevar de primera en los combates normales, en el último no, pero en los normales la tendría que llevar de primera para que pueda hacer el golpe al último. Estos son 500 monedas, narices. Voy a recaudar poquísimo dinero en este, la columna como era, este tipo de columna, esta, 25 de pulgar y 2 de pillar algo bueno y un 50% de pillar algo de estrés. 3 más 50, 3 más 50 es bastante, venga, me la voy a jugar contigo. Venga. Vale, espera algo en laberinto, cojonudo. Cojonudo. Estamos aquí, vamos aquí. Esta es para ya lo hemos hecho. Esta también, esta también me podría quitar una. Vale, con antorcha purga negativa, esta es buenísima. Pues que no me vaya a quedar sin antorchas. Tengo, tengo, tengo. A ver, para negativas tienes 2, pero no son demasiado malas. Tienes 4. Menos gracias si la antorcha está por encima. Voy a, voy a utilizarte a ti, sí, voy a utilizarte a ti. Voy a utilizarte a ti. Pilla aquí, venga. Voy a ponerle una antorcha. Hostia, me ha quitado el rasgo mierda. A los gordos. No he visto que me quitan el gordos en ningún momento. Lo único es que no los quitan los gordos. Reliquias. Joder, no me digas. Qué asco. Ojalá. Me voy a quedar con poquísimas cosas en esta, bro. En Radiance, podemos encontrar victoria. Por eso me voy a acabar quedando esas antorchas. Vamos aquí y a quitarle estrés a este. Cámbiate de posición con esta. Acá. Tú tienes. Ah, no. Más 15 de daño. Solo con la posición 1 nueva. No. Tú vas aquí. Para adentro. Tú vas aquí. Hay dos objetos. Venga. Ahí va uno. Hostia, no. 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 No quiero quedar sin nada no quedo así que remedio torchas 8 que me queda por investigar queda la mitad pero bueno hacemos aquí vale vale trampa para quitar estrés vamos a ir por aquí trampa para quitar estrés mira aquí cuántas batallas estas batallas no las voy a hacer porque voy a tope de cosas voy a hacer si me cargo al jefe y voy muy bien pues pues estupendo me lanzo a hacer esto mientras tanto paso desactivo venga si tienes estrés y a estos dos van los dos con enfermedad que les hace una enfermedad menos 5 precisión menos 5 si no sale batalla con tesoro estás y que la voy a hacer Littering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Venga, de las enfermedades, y esta es de estrés, ahí está, hasta el otro no pueden, hostia con la manta. Esto está comenzando a caer en tres, ¿eh? Ah, es que lo que hace es señalar. Esta costal tiene esta meta ya. Y ya está, está. Ya, se golpea. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tienes aquí? Dos puntos por dos rondas Venga ¡Qué cabrón! ¿Cómo estás pillando estrés, cariño? Esto es ya a muy poco No le tires a alguien A este sí A los dos Venga Tírale el aturdimiento Me estoy quedando con poquísimo dinero La herida está empezando a suturar La carne alrededor se ha puesto gris Está descalmada y agritada Así como una escama Mientras escribo esto Mi respiración ha optado un timbre hueco Y se ha vuelto entrecortada Mis compañeros se ríen Dicen que no me preocupe Que es simplemente la neblina salina Nunca estás cavernas Me gustaría llevármelo esto Me gustaría llevármelo Pero no tengo dónde metérmelo No tengo dónde meter nada Me han cargado de cosas que voy Cierro Llave Esto he podido Pero esto ya no puedo Desastre Podría acampar pronto Voy a quitar la última llave Venga cojo esto Vale Aquí descanso Me quito estrés aquí Vuelvo aquí Bueno Voy aquí y tal Y me voy al porcino No tengo más batallas Después ya veremos Si contiene la altura Digo de ir aquí Pero voy a retroceder Por eso lo quiero esto Mapa no me interesaba Tu Bien Vuelve para atrás Creo que es esta A ver si es esta la batalla final Y la acabo descansando A ver Cuantas antorchas nos quedan Cinco antorchas Normalmente eso es por batallas Si llego por aquí Llego a tres Descanso aquí Venga Venga Círculo en el oscuro La batalla todavía puede ser una Voy a quitar Esfuerzo esta Como sea Espera un compañero Un compañero Más diez de precisión Más diez de evasión Esta es buena Rezo Si religioso produce el esfuerzo Todos los compañeros De quince Esta seguramente Me la voy a cascar Esta no me interesa Solo el refuerzo Para él No me interesa Curación Elimina Amborragia No Perdón No me interesa Un poco Esta no tiene ninguna Interesante Esta tiene el de Coste de tiempo Tres Para cuatro combates Y para cuatro combates Esto si que me lo voy No 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 Pero esta Esta no la voy a poner De primera No la voy a poner De primera Que tú Que tienes Más quince de daño Se ocupa La posición de primera Bueno Bueno Que no lo tenga Y que la tenga La otra Lebroso que tiene De habilidades Infundir año Minos quince de esfuerzo Por cuatro combates Me gusta Reduce el esfuerzo En veinte No tienes Más diez de posición Más cinco crítico Solo el héroe Vale Sufre daño Pero quita Estrés a los demás Esta es posible Que la haga Esta es de tres Verdad Esta es de tres Y tres Esto sería nueve Este no haría ninguna Y este haría Nueve Diez Once Doce Ah Me falta uno Mi amor No 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 ah, pero no es para ella que putada aquí y tú, va a ser el resto y tú, va a ser el resto ¿qué es eso? Vamos a hacer estas dos, vale, más 5 protección, menos 15 de daño por los 4 combates, esta puede que acabe pringando, y venga, descanso, puede que acabe pringando esta. ¿Esto que era? Huesos, huesos, con Hollywater, más Loth, es más Hollywater, ¿verdad? No, 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 no Creo que no está aquí Este cabrón Mierda, no me marques a esta Hostia Este cabrón marca Este cabrón marca Y este ciego Si te cargas a este Este todo se vuelve loco Este no te lo puedes cargar Este que me marque a este Es una putada, solo una ruta Este tienes turn No Daño puro a este Este hace daño Tú tienes que marcar Señalar un objetivo el primer turno Tu primer turno Médete Quítale daño Este, quítale daño Lo he resistido Que cabrón Yo he usado hemorragia por dos rondas Voy a echarle a meter hemorragia Mira por esto Mira 16 Dios santo ¿Quién marca a este? Me marca a dos Bueno, venga Tú ya estás marcado No quiero hacer hemorragia aquí Porque le va a hacer hemorragia a este Y este Este es bestia, ¿vale? 70 Marcado, señalado y bestia Tengo que hacer bastante daño 16 Tú te curas a ti misma 8 Vale Este Menos 20 protección por dos rondas No has podido meterme El menos 23 daño Vuelven a intentar Ahora te ha entrado Ahora haces menos daño Perra 3 puntos por 3 rondas Va por estos dos 6 y 8 Va, esta está bien No te has enterado Aquí, hostia Marca la de atrás Ay, bonita Estás sufriendo He marcado una ronda Pues venga Aprovechemos 58 puntos Tú te curas a ti Bien, ese crítico Porque vas a recibir una hostia ahora mismo Tú aprovecha Que ya has marcado Menos 23 daño Tengo un golpe fuerte Venga 19 Cojonudo Venga Guapa Estás perdiendo 4 puntos por ronda Te voy a dar golpe Golpe puro Que ya te queda poca vida 11 Perfecto Hostia Me vuelves a marcar a mi Que manía Que manía Me estás pillando Ese ya no está marcado Pero le quedan 22 puntos Te marco Te marco Porque es que te hago mucho más daño Tú júrate cariño Que vas a recibir una hostia El 7 Te vas a daño puro Bien, hombre Bien Qué grandioso Y ahora tú Cabrón de mierda Vamos Mira Te vas a curar Vamos a ponernos a tope Porque lo mismo Al, turde Bueno No me molesta Que turdas Bien Decisivo Puddling Cúrate Bien No me ha aturdido A la que Yo quería que no me aturdiera Perfecto Bien Sabes la que curada Y tú ya Mira Tú te curas también Y ya Vamos a acabar contigo A la mierda Lo mal por culo Soy tu padre A la mierda Una victoria Pero una victoria No menos 15 daños Ya lo tengo Así es de probabilidad De virtud Un momento Esto No me lo deja pillar 12 comidas No la quiero 12 comidas Si la puedo pillar Aquí perfectamente Que cojo Más 10 de probabilidad De virtud Más 5 Menos 5 Pude calor Es que estos dos Ya los tengo Voy a pasar a coger Voy a coger uno Para venderlo Claro Si todos Estaban dos ¿No? Quedo con un cuadro Menos De remedio Muy bien Ay He regresado Coño Quería continuar pegando Porque iba bastante sobrado Pero Que me llevo Para llevar Cuando estoy pillado Que pocas cositas He pillado Y casi sin tesoro Porque como Iba demasiado cargado De cosas Es un error Y tan cargado Vale Cuerva subida Nivel 3 Pero los otros Pueden ir a por otro Monstruo Que bueno Repudiador de bestias Que bien Tengo 3 enfermos Voy a tener Proskiplos curando Voy a llevar A luna A curarse Luna curación Y luego ya le quitaré La enfermedad Un momento Cúrate la meditación No tengo a nadie más Con unos 3 importantes ¿No? Solo Luna Solo Luna Tengo Dos con enfermedades Está rico Y cuerva Cuerva Quítate esta Está rico igual Vale Así lo dejaríamos Me quedaría Ya tenemos 3, 6, 7 Pero mira Puedo llevar todavía A luna A otra misión Después Tengo que tener La dos parada Pero después La puedo llevar A otra misión De niveles bajo Ahora quizá Me tocaría Hacer una Una de estas A meter a estos Ya Ya veremos El próximo día Que hago Que me viene En el carro mato Y a ver Y a ver Que misión Tengo Para la que viene Una mediana Veterano Hostia Me da pánico Una mediana Veterano Me da pánico Monstruos de primera Mata Mata profeta Grandilocuente Mata Mata El cuerpo Millonario Aprendiz Mediana Me lío Un aprendiz Mediana Con gente Nivel 1 O Una larga La primera larga De aprendiz Para el bandolero No No Mediana Mediana Para la larga La estera Que no lo he utilizado En ningún momento Y en floresta Una corta Aprendiz Bueno Ya me lo pensaré En la siguiente Con que Con que Marranco Pero bueno Ya tengo Ya estoy aquí Haciendo Misiones Esta Esta me da pánico También Podría intentarme Cargar a la sirena No Porque tengo No tengo No tengo Healer No tengo Healer Puedo hacer una corta Corta Aprendiz Y meter personajes De niveles muy bajos A ver que tal Bueno Lo pensamos Hasta que hemos llegado Ya tenemos Tres voces muertos No está nada mal Venga Nos vemos Tres voces muertos